Esta noticia es presentada por Vital Corporation. Bueno, nos vamos con un contacto telefónico con el exdiputado Edgar Ortiz, una de las principales figuras del departamento de Itapúa, referente del PLRA, y vamos a preguntarle un poquito sobre las posibles candidaturas para la ciudad de Encarnación, ya que se habla de que estaría respaldando a algunos, algún candidato para la intendencia aquí en la capital departamental. ¿Qué tal, exdiputado? Estamos todavía con diputado Edgar Ortiz. ¿Cómo está Edgar? No, Edgar, muy buen día para vos y la audiencia también de Itapúa. Este, bueno, no solamente en Encarnación, estamos barajando nombres en todo el departamento. Nosotros, de 30 distritos que tiene Itapúa, pensamos como un movimiento interno del PLRA, largar candidatura más o menos en 25 distritos. Nosotros tenemos precandidatura y en Encarnación estamos no solamente analizando la posibilidad de la intendencia, sino también la concejalía que viene a ser la más fuerte. El tema de la intendencia en Encarnación, nosotros teníamos un acuerdo con el intendente, que justamente yo soy uno de los que voy a propiciar para dejar sin efecto. Tenemos que barajar, abrir las canchas con la posibilidad de que gente de otros colores se puedan acoplar. Pero si nosotros imponemos ya la candidatura, que tiene que ser el PLRA, no más. Es muy probable que mucha gente nos abandone y justamente no queremos eso. No, nosotros tenemos precandidatura para conversar. Y después, lógicamente, irnos a un, no sé si los otros movimientos van a tener también candidatura, entrar en una interna y barajar la posibilidad de buscar un candidato que puede ser inclusive el mejor consensuado, ya supe, con esa posibilidad, porque últimamente estamos bastante golpeados dentro de la ciudad y dentro de todo el departamento. Y lógicamente tenemos que tener candidaturas potables que puedan generar confianza de la ciudadanía. Y en eso estamos. Ya. ¿Hay algunos nombres que se estén barajando para la ciudad de Encarnación o es muy temprano para mencionarlo? Y estamos en plena etapa de conversatorio. Inclusive, gente que a quien nosotros llegamos a invitarle, estamos hablando, ¿verdad? Y me dicen, te voy a decir que es temprano todavía para alargar el nombre. Pero nosotros vamos a hacer un lanzamiento departamental con todas las candidaturas departamentales. Como movimiento político siempre lo hemos hecho. Y vamos a seguir haciendo porque nosotros no podemos mutilar las pretensiones de mucha gente nuestra. O sea, el movimiento y el equipo, el equipo joven ya supe tiene varios referentes. Entonces queremos saber también quiénes son los que están con nosotros. Porque recuerden también de que muchos intendentes actuales tienen un vencimiento de mandato que ya no puede ser candidato a la intendencia. Y tenemos que buscar respuestas. ¿Entendés? Se limita ya lo de Encarnación. Lógico que estamos ya con precandidaturas conversando. Porque no solamente es la figura, sino también los recursos. De dónde vamos a quitar Encarnación. Es una ciudad muy grande, muy importante. Y lógicamente le veo en una situación bastante escogida. Bueno, no tenemos una unidad partidaria. Entonces tenemos que hablar primero como un movimiento para poder después ir conversando. Si se puede y si no se puede, va a ir a ir a votar. Ya hay ternas. ¿Entendés? Pero estamos bastante divididos y bastante golpeados. Pero como movimiento ya estamos trabajando y ya tenemos precandidaturas a la intendencia y también a las consejerías. Todo este conflicto, Edgar, que hay en la capital del país con la presidencia, con las deudas que han quedado del PLRA, ¿también afectan la potabilidad de los candidatos que ustedes puedan presentar? Mira, nosotros, yo llegué a la conclusión de que asumió Efraín Alegre hace 15 años o 17 años. Yo digo de que el movimiento siempre se arregló solo, sin contar con el apoyo partidario, lastimosamente. Inclusive hemos tenido problemas con candidaturas dentro del departamento porque venían, ellos metían su mano y imponían candidaturas. Nosotros creíamos inclusive con una figura muy buena que teníamos para la gobernación, que la gobernación en la legislatura anterior ya hubiéramos ganado. Porque había un, la gente llega un momento y parece que quiere cambios. Y hemos tenido la intromisión de Efraín cuando vino a imponer candidaturas en el departamento a pesar de las decisiones de los presidentes del comité. Y bueno, son cosas que hemos pasado y al mismo tiempo, imagínense, en vez de ayudarnos, el tipo embarga para irte a la hora del comité, el comité de Artigas está embargado, el comité de OENAU también. Este, hay varios comité del partido que están embargados, este, por las deudas del famoso del partido. O sea que en vez de darnos un aporte para potenciarnos como distrito, el señor Alegre lo que hizo fue dejar un partido en ruina. Y hay mucha gente que no entiende usted porque le gusta, pues, a muchos tenemos el opositor por opositor. ¿Entendés? Oñeponente. Entonces, Gustavo, la defrae de Oñeponente es la contraparte, que yo creo que es un error hoy en día, este querer solamente criticar a la contraparte. Yo creo que lo que nosotros tenemos que tener es proyectos propios. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si mirar la realidad enfrente. Y algunos evidentemente con su ignorancia política ya de su frente. Le gustaba de que solamente se hable mal de Colorado. Y en Itapúa es un departamento colorado. Si vos querés ganar, vos ganás con voto colorado. Entonces se contraponía contra lo que nosotros... Yo creo que ganía el nacional también. Eso era el problema. Yo estoy convencido que el fracaso del señor Efraín fue por eso. Solamente hablaba mal de los colorados. Y resulta que este era muy amigo de Marito, por ejemplo. Marito le ayudó mucho, pero ni con la ayuda de Marito. Del momento que vos le criticás solamente al colorado y nos presentás un proyecto que quiere construir. Evidentemente eso fue nuestro fracaso. Nosotros tenemos que buscar candidaturas constructivas que quieran decir cómo vamos a construir. y inclusive contando con los votos de los rojos. Y si en algunos lugares nos llenamos la expectativa y vemos que el candidato colorado a lo mejor es mejor y puede generar confianza y que pueda te voy a decir dar participación a la gente de nuestro partido porque no también apoyar candidatura colorada. Eso es la democracia. Encontrar candidatos que genere confianza y lógicamente si creemos que la ciudadanía está convencida de que este candidato puede ser mejor eso se siente. No hay ni por qué hacer oposición por oposición. Lo que queremos hacer es una democracia constructiva y si hay que apoyarle a un colorado también ¿por qué no? porque nosotros en varios distritos estamos contando con el apoyo de gente del partido colorado. Varios distritos del interior tengo entendido Edelira San Rafael del Paraná eran intendencias liberales hoy han pasado a ser intendencias coloradas. El trabajo de ustedes también seguro va a ser tratar de recuperar esas intendencias donde venían marcadas por el liderazgo del movimiento. Así mismo nosotros tenemos en varios distritos que creemos que vamos a recuperar yo estoy convencido de que nosotros vamos a recuperar en San Rafael o sea que estamos testando que hay muchas posibilidades de recuperar en esos distritos pero así también estamos con mucha confianza que tal vez algunos municipios donde hoy están en el Partido Liberal no va a costar hacer el famoso recluto en donde hay distritos que no va a costar pero estamos trabajando buscando justamente un consenso y unidad partidaria para poder soñar de sustentar va a ser difícil en algunos distritos y en algunos que hoy están en intendencias coloradas estoy seguro de que vamos a recuperar estoy convencido y te estoy pasando el dato que en dos podemos recuperar y San Rafael hay muchas posibilidades de recuperar y en algunos otros de nuestros municipios tenemos que buscar el consenso y ver candidaturas que puedan unirle a la sociedad y lógicamente hoy en día tenemos que mirar especialmente en las carreras municipales se mira mucho la figura y lógicamente tenemos que buscar una figura que no tenga justamente el techo de vidrio cosa así es que podamos generar la confianza que hace falta y bueno entre ellos está que tenemos que generar y hay mucho por hacer que en encarnación nosotros ya estamos hablando estamos conversando y estamos viendo te voy a decir candidaturas que puedan generar confianza ya una de las candidaturas que va a costar mantener el reclutu como bien decías puede ser coronel bogado que ahora está un poco complicada con su administración municipal no es que está complicada cualquier intendente le puede ocurrir que un tesorero haya malversado algunos fondos pero está consiguiendo la devolución de esos fondos pero yo creo que el bogado es uno de los distritos que no va a costar sustentar porque no tenemos candidatura hay que hablar de la canción quitado quien genera la confianza porque la figura de Héctor Césped es una figura muy fuerte muy querida y él mismo ha denunciado imagínense no es fácil denunciar a tu propia administración la malversación de esos fondos que hoy está recuperando la municipalidad está con plata que se está empezando a devolver lógicamente de que son a cualquiera le puede pasar pero yo digo que es uno de los distritos que nos va a costar sustentar por el tema de la figura no tenemos casi candidatura y tenemos que ir conversando y lógicamente en los otros distritos también no es fácil sustentar tenemos que hablar en Artías tenemos que hablar en San Pedro por ejemplo tenemos que evitar interna porque la figura de Nelson Álvarez es una figura muy fuerte y desperdiciar una figura que puede seguir ganando entonces si pero el problema está que no estamos solos hay otros movimientos y hay otras presiones nosotros no podemos mutilar las ambiciones de algunos corregionarios que quieren ser intendentes José Leandro Viedo y nosotros tenemos un intendente pero la diferencia también es muy poca tenemos que hablar cómo mantenerlo unido por ahí si hay interna estamos fritos ¿entendés? porque la diferencia ya son demasiados años o sea que tenemos que tener con pinza muchos temas para poder seguir sustentando ¿por qué? porque hay un liderazgo muy fuerte también ahí de El Pilar y lógicamente cuando hay un intendente ya hay otra figura también que no sabemos qué piensa el intendente ¿entendés? entonces si va a seguir estando con nosotros porque todo el mundo es libre también de salir algunas gente son tentadas por las ventajas que pueda ofrecer el gobernador pero la gente también tiene que ir esto se va a acabar en la misma posicionar candidaturas que sean de este movimiento porque si no estamos muertos y yo no puedo ser tan injusto que esa gente me haya apoyado durante 15 años y que hoy yo le esté abandonando entonces nosotros nuestro movimiento va a seguir estando lógicamente que voy a hacer reuniones distritales donde pensamos largar candidaturas pero en este momento estoy barajando que en 25 distritos de 30 vamos a tener presencia muy fuerte diputados estamos obsesionados con diputados estamos obsesionados con diputados queremos volver a hacerte diputado en cualquier momento la pregunta venía relacionada justamente con la cámara de diputados fuiste diputado durante muchísimo tiempo ¿cómo ves a la oposición hoy de cara a esta situación política en la cámara tanto diputado como senado? yo le digo esto que nosotros yo no veo bien en este momento porque yo creo que estamos bastante golpeados no tenemos hoja de ruta el PLRA está en una crisis dirigencial del primer nivel hoy pero yo creo que hemos tocado fondo a partir de ahora tenemos que volver a levantarnos no es fácil y lógicamente esos compromisos electorales que podían haber hecho muchos ya sea diputados senadores se hace mucho más difícil porque el Partido Colorado tiene una mayoría absoluta y al tener mayoría no hay coteos y yo también en 15 años casi nunca tuvimos una mayoría nosotros siempre estuvimos en minoría pero Edgar Ortiz tuvo presencia pero esa presencia es por la cintura política de hacer una política de construcción y no Platán con su luz y sombra y yo creo que en este momento este no hay luces hay más sombra que otra cosa ¿por qué? porque no se necesita casi de la oposición y las figuras que están este algunos quieren sobresalir haciendo oposición por oposición no este es el momento de dedicarse a hacer una política constructiva y ver que podemos mejorar si los colorados te dicen queremos hacer esto y nosotros tenemos que ampliar esto para poder te voy a decir buscar te voy a decir y lógicamente protestar y reclamar en las cosas que no estamos de acuerdo pero claro le veo muy este apagada nuestra posición yo no sé si es por la minoría o porque somos muy temprano todavía tenemos que darnos un poco más de tiempo para ver cómo se van formando la oposición la oposición estamos tan opacados porque estamos divididos pero tenemos que empezar a construir yo creo que es peor que esto no podemos estar entonces tenemos que empezar a construir y a tratar de unir a mucha gente para poder ser fuerte otra vez y yo creo que eso es la naturaleza de la oposición cuando están más golpeadas puede que se forme otra vez y podamos ser una alternativa en el futuro pero es una política de construcción yo no oposición por oposición nunca me ha gustado porque algunos te exigen solamente porque tenés que hacer oposición y yo creo que el tiempo no nos dio la razón en eso y por eso hemos fracasado tenemos que aprender a hacer una política madura en la cual podamos ayudarnos entre todos y al fin y al cabo el fracaso de este gobierno va a ser el fracaso de toda la ciudadanía no solamente de los colorados sino también de los liberales porque si el país está mal estamos mal todos sí es así es así Edgar muchísimas gracias por este tiempo y bueno vamos a ir viendo cómo se va zarandeando todo el ambiente político va a haber una puja por un lado del lado liberal por el otro lado también el partido colorado que va a estar tirando sus caballos como se dice a la pista ¿verdad? y vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto como bien decís mucho depende de la cintura política de saber negociar de saber evitar algunas internas las internas hoy son cada vez más sangrientas son más costosas entonces esa capacidad de saber tirar las negociaciones van a ayudar también para que las candidaturas fluyan de manera más más fluidas así mismo va a depender mucho yo te digo de la madurez política de muchos políticos pero nosotros ya estamos trabajando porque el tiempo pasa rápido estamos en 25 distritos con presencia política y lógicamente que vamos a hacer este esperemos te voy a decir que algunos amigos puedan ser intendentes y lógicamente vamos a trabajar para que así sea gracias Edgar muy amable muy amable vamos a estar en contacto abrazo conexión radio conexión radio chau 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 Gracias.